Las actividades ya comienzan, es más, ya comenzaron en lo que es las actividades de la dirección de deporte. Arrancaron algunas actividades con las inscripciones y otras actividades que ya arrancaron a pleno con sus actividades, como el taller de yoga que ayer estuvo iniciación en el centro de los jubilados, como el año pasado, que la profesora María Barraza va a dictar este taller, los días martes y jueves a partir de las 16 y 30 horas. Bueno, ayer se hicieron cita muchas mujeres, así que bueno, muy contento por eso también, por eso. Y bueno, y todas las otras actividades que ya empezaron con sus inscripciones, como lo que es hockey infantil, que arrancó las inscripciones el día lunes a las 17 y 30 horas en la pista de atletismo, al igual que lo que es la escuela de básquet. Bueno, estas escuelas van a estar funcionando, digamos, ahí en lo que es el predio municipal de la pista de atletismo. Lunes y miércoles lo que es hockey infantil y lunes y miércoles también lo que es básquet, pero 18 y 30 horas. Ahí cabe destacar que la escuela de básquet va a funcionar como el año pasado, va a funcionar en el club de agrano y en lo que es el playón municipal. Y bueno, hay otras actividades que ya arrancarían el fin de semana, como es Pelota Paleta, con el profe Jorge Paredes, o el Coco Paredes, como por ahí le conocen, que va a ser en el Club Velocidad, a partir de las 10 de la mañana, el día sábado, se va a dictar todos los días sábados la escuelita de Pelota Paleta, al igual que la de Bochas, que tenemos un profe nuevo que se integra, digamos, al plantel de profe que tenemos dentro de la dirección de deportes, Fernando Amaya, va a estar a cargo de la escuela de Bochas los días sábados a partir de las 16 horas en el Club La Rana, que siempre nos brinda sus instalaciones, la verdad que muy lindas instalaciones y agradecemos mucho por el espacio que nos dan, igual que el Club Velocidad en su espacio, igual que el Club Agrano, igual que el Club San Martín, que este año añadimos algunas actividades también ahí. Así que bueno, esas son las actividades que por ahí ya recientemente pueden arrancar, al igual que el taller de lo que es el Recreando Corazones Danza, que los chicos Maxi, Johnny y Villaseca van a estar dictándolo aquí en lo que es el Ex Cine Español, como se hizo el año pasado, a partir de las 19 horas el día jueves, que también, bueno, ahí ya estuvimos hablando con el tema del transporte, para que los chicos puedan tener la posibilidad de acercarse todos, de volver al ballet que era antes, que se junten, que se animen, y si tienen que sumar algunos más que se sumen, ya estuvimos hablando con los profes, que bueno, la idea es que el ballet vuelva a resurgir y tenga muchos bailarines, que yo creo que este año va a ser así. Y bueno, ya empezamos con lo que es inscripciones y bueno, y a dar difusión a las otras actividades que por ahí nos quedan para la semana que viene, como es tenis de mesa, con el profe Mario Vietti, que va a tener también dos días, un día en la semana en lo que es el Club San Martín, y otro día en el Club Agrano, ya te digo bien, son los días lunes en el Club San Martín, y los días miércoles en el Club Agrano, a partir de las 19 horas, pero esperamos que los chicos también se sumen, es gimnasia para la salud, también va a estar los días martes en el Club Agrano, y los días viernes en el Club San Martín, con la profe Jorge Lina Mació, y bueno, y este año también se nos suma una escuelita más, que es la escuela de ajedrez, así que estamos con Samuel Sosa, que va a ser el encargado de llevar a cabo esta escuelita, justamente hoy tenemos una reunión para ver cómo nos organizamos y dónde se va a dictar esta escuela, que mucha gente y muchos papás se han acercado para ver y preguntar si había ajedrez en la municipalidad, bueno, este año lo vamos a incorporar, lo vamos a aprobar, y bueno, esperemos que toda la gente se vaya sumando, y a medida que tengamos obviamente información, les vamos a ir molestando a ustedes para que la gente se vaya enterando de cada una de ellas. ¿Se habla algo para este año de los juegos alternativos? Mira, tuve contacto con Ricardo Acuña a través del teléfono vía mensaje, pero todavía no hemos acordado nada de nada, solamente por ahí nos pasaba algo de información de lo que era el año pasado, y bueno, ya me hiciste acordar que por ahí la gente, o los profes que necesiten el certificado para presentar en las escuelas, por haber asistido a estos módulos, que se acerque a la dirección de deporte, que le vamos a hacer llegar para que lo puedan presentar en los colegios.